Sí, se trata de Altavoz, que es un programa en el que estoy trabajando para TV Pública desde hace cuatro años. Yo trabajo para Nativa Contenidos, que es la productora que tiene a cargo Altavoz, que está nominado a categoría de Mejor Programa Juvenil. ¿Y en relación a eso, cuándo les llegó la nominación? ¿Cómo está conformado el equipo? La nominación llegó hace dos semanitas atrás, cuando Luis Ventura dio el anuncio de los nominados. Fue una sorpresa porque hace cuatro años que venimos laburándola, la nominación de Martín Fierro era algo casi utópico y de pronto llegó y nos sorprendió a todos. Sí creo que el programa lo merece, merece la nominación, merece el premio. Es un programa que tiene una impronta federal y joven. Todos somos chicos entre 18 y 30 años, casi todos sub-30 en realidad, los que estamos laburando delante de cámara y detrás de cámara. Así que este domingo se van a hacer esos premios y ahí vamos a saber cuál será el resultado. Gracias por ver el video.